...documental ayer de Infobae, que puso un anticipo de lo que viene Armando, pero en una de las declaraciones, Verónica Ojeda dio a conocer una historia de amor muy cercana a Diego Armando Maradona. Hoy, en un ratito, esta mujer, que todos queremos saber quién es, y es amiga de Cintia Fernández, ¿no? Muy amiga. ¿Nunca habló públicamente? Es una de mis mejores amigas. ¿Nunca habló públicamente? No, nunca, nunca. ¿La conocemos? La conocemos mucho. ¿Y sabías de esta historia? ¿Lo había contado? ¿Le había contado que Diego interesó? Yo lo sabía hace mucho tiempo, porque el día en que Diego Armando Maradona le manda un regalo, yo estaba en la casa de ella. ¡Mapá, no! Tiene tanta mala suerte. Ya llega el regalo. ¿Qué fue? ¿Quién es? Te enterás acá, por supuesto, en Los Ángeles de la mañana. Pero aumentemos en el tema del día, porque todos queríamos saber, los teléfonos de todos sonaban ayer. ¿Quién será esta misteriosa mujer, no? ¿Qué nombró Verónica? Y Verónica no quería decirlo. Viendo el informe, lo que nos pasó, además de que, en lo personal, me pareció escalofriante ver en un informe tan bien hecho, además, en ese sentido, felicito a toda la gente de Infobae. Pero me pareció escalofriante ver todo ese material junto, o sea, todo el diálogo. Por primera vez, se escuchó la voz de Morla en estos audios, que recuerdo de Alessandro había dicho, jamás íbamos a escuchar un solo audio de Morla. Bueno, se lo escucha muy expuesto a él y a Stinfale. Y, por otro lado, una Verónica Ojeda, que desata esta bomba prácticamente. Cintia parece que lo tenía muy bien guardado, pero nadie lo sabía, que Maradona estaba interesado en una nueva mujer. De hecho, fíjate que Verónica no quiere dar el nombre, le pregunté y dijo que ya no era, no tenía ningún sentido decirlo. Y los amigos de Diego tampoco sabían de esta mujer. No tenían ninguna noticia. Pero para eso lo tenemos a Cintia. Por eso mismo. Si no lo quieren decir, no lo quieren decir a Cintia. Y en qué convían dos mujeres que sabían, y él les pidió insistentemente, de hecho, el día antes a su fallecimiento, habló todo el día de ella y pidió verla todo el día. ¿Y en qué contexto la conoció? Ella es decoradora, es una muy grosa, para mí una de las mejores de este país. Y él le pidió un... Ay, no sé si lo puedo decir. Esperá, que guarda el baguí, guarda el baguí. Porque vamos a decir algo. Pongamos contexto. Esto pasaba ayer en este documental, que el país habló acerca de todo lo que ha hecho Infobae con este trabajo. Pero, ¿quién es esta mujer? Así comenzaba esta historia. Él quería ser feliz y quería conocer a otras, perdón, a una chica. Y que le estábamos tratando de buscar la manera para que él esté bien y que la invite a salir a esa chica. Él quería ser feliz y quería conocer a otras, perdón, a una chica. Ya la tenemos para conversar con nosotros. Pero, diga usted el nombre. ¿Quién es Cintia Fernández, esta mujer? Nada más y nadie menos que Jazmín Deco. Es una... O sea, le decimos Jazmín Deco, digo el nombre así, porque es el nombre de la marca. Pero, o sea, todos lo conocemos. Es una marca muy conocida, de sillones, para mí, los mejores. Quiero aclarar que ella tiene su familia, está casada, pero él se enamoró perdidamente. O sea, no es que ella le dio lugar a ningún tipo de historia. Vamos a hacer algo porque la tengo. Jazmín Deco, bienvenida a Los Ángeles. La mañana, ¿cómo va? Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Un gusto enorme. Igualmente, bueno, te cambió la vida de un día para el otro a partir de... Es un milagro que dijo Verónica Ojeda. Y es un milagro, gracias por esta nota. No, por favor. Yo soy amiga de Cintia y Cintia lo sabía. Y bueno, nada, no lo contó. Yo no soy una persona pública. Yo trabajo, tengo una marca de sillones. Y por eso es que lo conocí, mi familia y yo. ¿Y cómo empezó esta historia? ¿Por un sillón? ¿Después vino un regalo? ¿Una historia? ¿Un coqueteo? En realidad, nosotros hicimos los sillones para la noche del 10. Hace un montón de años. Lo pueden ver acá. Cuando él hizo el programa. Y una vez subió un posteo a Instagram. Y estaba sentado en no sé qué sillón. Y yo filmé y puse, Diego, tenés que tener un Jazmín. Y nosotros trabajamos sofás de diseño bastante particulares. Sí. Y bueno, nada, me contactó, me contactaron y me dijeron, Jaz, vio Verónica tu posteo, necesito una butaca, Diego, ¿querés hacérsela? Y yo le dije, sí, mis hermanos son fanáticos, mueren por él, lo admiran un montón. Le dije, lo único que te pido, cuando esté lista la butaca, que tráeme algo firmado. Me dijo, no, no, yo voy a dejar que vayan a llevársela. Y yo dije, nosotros que somos unos cuatro de copas, vamos a ir a llevarle la butaca. Y nos recibió bárbaro, no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Y él salió de una puerta, se sentó, se prendió un habano. Yo subí todas las fotos a mis redes, porque no todos los días conoces a Maradona. Y bueno, después nos pidieron un sillón y se lo fuimos a llevar. Y yo me quedé hablando de él con los perros. A mí me gustan mucho los perros, yo tengo siete perros. Y él tenía un cachorrito y me quedé hablando del cachorrito. Y cuando me fui, sí. ¿Y cuándo fue esto exactamente? Esto que estás contando. Esto fue creo que en noviembre. En septiembre, sí, en septiembre. ¿Y cómo fue? Estoy nerviosa, yo no estoy acostada. En septiembre lo conociste. ¿Y cuándo te diste cuenta que él tenía un interés en vos, más allá de los sillones y de los productos que vos vendés, que son buenísimos? ¿Pero cuándo te diste cuenta que había algo más, que tenía un interés en vos? No, me mandó un ramo de rosas enorme con una tarjeta en agradecimiento por las cosas que le habíamos llevado. Yo siempre fui acompañada de mi familia. Nosotros, Jazmín Deco es una empresa familiar. Y bueno, insistió para que vaya de vuelta. Me dijo, venía a tomar unos mates. Y en unos audios nos matábamos de risa. Le dije, bueno, en algún momento paso, Diego, a verte. Con mucho respeto y mucha admiración, ¿no? O sea, es Maradona. Pero Jazmín... Nunca tuvo intenciones de tener algo, pero se había como obsesionado conmigo y quería conocerme, según lo que me cuentan, que cuando me fui, dijo, ¿quién es esa chica? Es muy fina, son textuales palabras, ¿eh? Es muy fina, la quiero conocer, parece buena mina. Y a mí me sorprendió esto, ¿viste? Porque nada... ¿Eso quién te lo cuenta? Yo fui con... Vos no lo escuchaste. Lo cuento a Vanne Morla. Ah, Vanne Morla. Bueno, pero viste que a Diego Armando Maradona se le pone algo en la cabeza o ve a una mujer o un objetivo, es va para adelante, va para adelante, ¿no? Me pasó algo rarísimo que el día que falleció, estábamos con mi familia almorzando, estábamos viendo la tele y todos nos pusimos muy mal, porque lo habíamos conocido hacía muy poquito y nos impactó. Y aparte nos trató tan bien, tan bien, que no tenía por qué hacerlo, porque le íbamos a llevar un sillón. Jazmín, te quería consultar. A ver, por un lado, ¿cómo lo tomaste vos? Porque que Maradona esté de alguna manera cortejándote no es un tema menor. ¿Cómo lo tomaste vos? Y entendemos que vos tenés pareja. ¿Qué dijo tu pareja al respecto? No, se reía, se asombraba, me decía, nada, te levantaste a Maradona, me jodía, pero nada, como todo el mundo se asombró. Todo el mundo se asombró. Él es el usuario de Verónica Ojeda de esta historia, vos lo hablaste con Vero y qué te pasó ayer cuando se dio a conocer este documental. No hablé con Vero, no hablé con Verónica. No la conozco a Vero, yo, Verónica, sabía que iba. Claro, Maradona le pide instantemente a Vanessa, tanto a Vanessa como a Verónica, que de hecho no estuvieron en las mejores relaciones y hoy por hoy creo que no están en las mejores relaciones. Tengo entendido, entre ellas porque una traicionó a otra, en otra data, y tema aparte, para desarrollar, ¿viste qué tema Maradona destapas una tapa y algo? Vas abriendo varios capítulos. Bueno, le pide insistentemente a esas dos días anterior a que él fallezca, ¿qué la quería ver? ¿Que se la llevaran ese día? ¿Que quería ver a Jazmín? ¿Que quería tomar la test con ella? Bueno, eso sí me impactó mucho a mí. Más allá de la anécdota de que Maradona me quería conocer, no, el día que él falleció, yo sabía, sí, porque me habían dicho varias veces que vaya a hablar con él y a verlo, me dijeron, vení que le va a hacer bien, nos quedamos todos acá con vos, así le haces el aguante, venía a que se maten un poco de risa, nada, y el día que él falleció, a mí me llamaba Ana y me dijo, Jaz, te tengo que contar algo, le dije, qué raro, llamándome a la media hora que falleció, o sea, te va a estar explotando el teléfono, me dijo, ayer estuvo todo el día preguntando por vos. Y yo estaba llevando a mi hija a la casa de una amiguita, me acuerdo que medio me parece que llovía, y me pareció muy fuerte eso, me dice, sos la última mina en la que pensó Maradona, y me impactó un montón, imagínate, no te pasa eso todos los días en la vida, ¿no? Por eso, pero Verónica también lo sabía para decirlo en un documental tan importante. Le pedía insistentemente, y de hecho, él le quiso, tengo un dato que ahí se ve una foto, justo ahora está pasando la foto, en donde está el cachorrito que creo que le había regalado Diego Fernando, ese cachorrito que últimamente era su compañía y le hacían mucho bien. Él le quiso regalar como el hermanito de ese cachorrito a Jazmín, Jazmín es fanática de los perros, tiene siete perros, y me contaron que se lo quiso regalar, Jazmín obviamente no aceptó, me dice, yo ya no puedo tener más perros, pero él quería regalárselo como el seque. No puedo tener más perros, me rascan. ¿Ya? No, Jazmín, yo sé que vos estás en pareja, y para ir cerrando, porque es que te tenés que ir. Si la historia de Diego Armando Maradona hubiese sido otra, y vos no estabas en pareja, ¿era un hombre que te gustó, que te atrae? No, la verdad es que no, es Maradona, mucha admiración y mucho respeto, y la verdad es que nos trató muy bien, nos trató la humildad de los grandes, ¿no? Claro, y el marido, ¿qué diría? Porque a veces los maridos dejan algún que otro permitido, no sé, en el caso de tu marido si es muy open man. No, pobre, porque me dice, mi marido me dice, imagínate si hubiese pasado al revés, me matás. Y le dije, claro, que te valore, mi amor. Jazmín, la vida ha cambiado a partir de ahora, ¿por qué? Y pasas haciendo un móvil en Los Ángeles de la mañana, la vida te cambia por completo. Gracias, ahí está la mujer. Mañana vas a ver, mañana te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta, ahora, cuando salgas la doctora. Estos sillones son de Jasmía. Perfecto, muy bien, gracias, Jasmina. Tienen todos mis sillones ahí, me los pongo. Sí, hermosos. Les mando un beso enorme. Un beso enorme y ahí estaba la imagen, ¿no? El rostro de la mujer que Verónica Ojeda mostró ayer en el documental y que habló, bueno, por primera vez.